Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla bayombe Amparito, Amparito Se quedó con muchas ganas de oír aquí a Tropicana Para todas las Amparitos que están en sintonía En ese disco que tiene puesto hay un tema de Gustavo que se llama Bacanaé Por eso es que te decía Ah, claro ¿Cómo que dice? Bacanaé, bacanaé Hay Tropicana, que bacanaé La más bacana Bueno, señores, vamos a jugar algo Vamos a regalar boletas a un oyente que ya marque la línea telefónica de la topidimia Un oyente que marca el 326 5572 Y al oyente lo vamos a hacer ganar Nosotros vamos a hacer algo que se llama ¿Quién dice la verdad? Yo le pregunto a cada uno de los muchachos que están acá Y usted me tiene que responder ¿Quién dice la verdad? Uno de ellos ¿Listo? Es súper sencillo, no se preocupe Y aquí va la primera pregunta, pero vamos a recibir al oyente a través del 326 5572 Hola, buenos días Hola, buenos días Las personas que quieran boletas para esta biblioteca espectacular Que vamos a tener este fin de semana Hola, buenos días Mi Margarita de la Alma, ¿cómo está? Bien, elegante La buena para ti, mi amor Eso Bueno, señorita Hoy estos señores Las voces de Billo Las voces de Billo hoy Te van a regalar la boleta si ganan Y boleta doble Eso, bueno Y disco Y vamos con la primera pregunta ¿Va a participar usted o va a participar? Y por qué Claro, disco La primera pregunta ¿Quién dice la verdad, no? ¿Quién dice la verdad de ellos tres? ¿Cuántas fases tiene la luna? Germain Para mí, ¿cuántas fases tiene la luna? Para mí la luna tiene dos fases Dos fases La uno y la dos Ok Claro Es que es dos, 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 dos Ajá, tata ¿Cuál dices tú, tata? Yo digo que tiene cuatro Cuatro fases ¿Y tú, don Geriondo? Yo digo que tiene cinco fases Cinco fases Cinco fases ¿Usted, señor, qué cree que dice la verdad? Yo creo que dice que tiene dos Porque se puede ir de día y se puede ir de noche Exacto 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 Bien Y esa no es la respuesta ¿Cuánto? La hizo fases La amiga La amiga Margarita Andá, me les peguen Analógicamente Tú solo días Hoy en día tú tienes para grabar hasta un año Perfeccionar Los mismos instrumentos Que van a afinarlo Con el MeloLine Pero eso es una maldad Porque entonces Cuando vas en vivo Entonces no oye la verdad del disco Y eso es una Hacerse una maldad a uno mismo Sí, claro Sí, señor ¿Entiendes? Bueno, señores Lo mejor es ser auténtico Y el que no es Este Afinado Bueno, tratar de conseguirse un buen profesor Que le enseñe Cómo es una afinación Yo conocí un cantante Ajá, para que afine Un cantante Un cantante Que es un nomás desafinado ¿En serio? Y empezó desafinado Siguió su carrera desafinado Al final de esa carrera Desafinado Cuando se murió Le dijeron Por fin está afinadito ¿Cómo es que se llama El señor de la noticia? Llebraín No, don Jairo Polgarín Están llamando A don Jairo Polgarín Porque están vendiendo El perro de la señora Muchachos Muchachos Hay que decirle Muchachos 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 Muchas gracias de verdad Por haber visitado Estados aquí En el estudio de Tropicana Gracias, gracias A ciento Terminaremos con Serena aquí Que aún hay de la chica Sí, sí, sí Yo la vi, yo la vi A Tropicana ¿La bacana? Sí, la bacana Va, va A ver Con las voces de Billo hoy Sin embargo Pues aquí hubo Algunos cantantes Que hicieron parte De la antigua Labellos Caracas Boys Bueno muchachos ¿Qué se siente Estar aquí en Colombia Para estar aprestos Al evento y demás? En Colombia es muy rico Aquí en Bogotá Un poquito de frío Pero Colombia toda es divina Le agradecemos demasiado En nuestra carrera Si no fuera por Colombia Creo que esta orquesta No hubiese estado En el sitio que está Sobre todo En este país Y esto lo ha impulsado muchísimo Para continuar En lo sucesivo Desde adelante Bueno Para los que tienen mala memoria Pues me recuerdan sus nombres Jorge Velázquez Gustavo Farrera Ender Carrullo Y Osvaldo Delgado Lo que queda de él Y como les digo Cada uno de ellos Bueno hizo parte De la orquesta Los Melódicos Labellos Caracas Boys Y tú Dicen que tú eres La reencarnación De la ¿Qué? De Felipe Pirela De Felipe Pirela ¿Puedes cantar? Aprovechando la oportunidad Que me están dando los maestros No no Únicamente tú Eres el todo de mi ser Porque al faltarme Tu querer Me muero de inquietud Y tú eres el de Aparito Aparito Algo así Un rebalón En un viaje que hice a Barranquilla Sabroso Conocí una linda colombiana Me quedé Me quedé con las ganas De casarme con esta chiquilla Y ustedes ahorita están haciendo La de Bacana E Para ver si la podemos hacer Más ordenadito Con el de Tropicana ¿Cómo eres que estaban cantando Con el Bacana E? Ajá No Bacana E Bacana E Mi Tropicana Que bacana E Otra vez Dale Bacana E Díselo Bacana E Ajá Mi Tropicana Que bacana E Con las voces de Billo Hoy Bueno ¿Tienen alguna red social? ¿Ustedes tienen alguna red social? Sí ¿Cuál es? ¿Es Instagram? www.vocesdebillohoy.com Y los correos igualitos Vocesdebillohoy Arroba Hotmail Vocesdebillohoy Arroba Gmail Igual Instagram Y Twitter Bueno sí Un saludo para Tropicana La más bacana de parte de Voces de Billo Hoy De Venezuela Y el mundo Jaya Sabroso